Todos miran a Ciudadanos, pero Ciudadanos se deja querer y tardará en deshojar la margarita. Y es que de la formación naranja depende el desenlace a uno u otro bando de mucho poder territorial. Cinco capitales de provincia, muchos municipios, medianos y algunas diputaciones. Así de las cosas, el PSOE pide responsabilidad a Ciudadanos para no pactar con la ultraderecha. El PP sostiene que ha logrado mantener poder en estas elecciones gracias a que ha recuperado el centro político. Pero sin embargo, clama por repetir la fórmula de la Junta en las capitales donde suman las derechas y la extrema derecha. Y Vox avisa que no será llave de gobierno a ayuntamientos a cambio de nada. Es decir, que quiere en esta ocasión visibilidad, poder y que no les ningunen, como ocurre ahora con su apoyo al gobierno andaluz. Y a todo esto, pendientes estamos del futuro del PSOE andaluz, sobre el que hoy han debido hablar el presidente del gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y Susana Díaz, en Madrid. Aunque no ha trascendido el contenido de este encuentro entre ambos. Desde el PSOE andaluz deslizan, eso sí, que la reunión ha ido muy bien, sin ofrecimientos ni desencuentros. Y Ferraz niega el congreso extraordinario en Andalucía y enmarca esa reunión en la normalidad de un secretario general después de varias campañas electorales. Es normalidad que nos quieren vender ambas partes, pero que en este contexto no se cree nadie. Son las reflexiones que nos deja el día después del 26M, en una jornada en la que hablamos de sanidad con el presidente del Sindicato Médico de Andalucía. Con Rafael Carrasco, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más bello e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.